La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. María Félix y Kathy Jurado fueron dos de las más importantes actrices de la época de oro del cine mexicano y también fueron mujeres con un carácter muy fuerte. Por lo que el hecho de haber trabajado juntas no ayudó a que su amistad se afianzara, por el contrario, las hizo confrontarse en medio de los ex. Kathy Jurado fue una de las estrellas mexicanas que logró brillar en México y Estados Unidos, en donde realizó casi toda su carrera. En cambio, la doña declaró que no participó en filmes americanos porque los personajes no estaban a su altura. Asimismo, señaló que no necesitaba esos roles, pues tenía mejores propuestas esperando por ella. Como prueba de eso, tiene una extensa lista cinematográfica en diferentes países como Argentina, España, Italia y Francia. Según recordó Kathy Jurado, ella a lo largo de toda su carrera y a pesar de su férreo carácter, solo tuvo problemas con dos compañeras, la actriz italiana Gina Lolo Brígida y la doña, pero con esta última, no se esperaba que su relación fuera a terminar tan mal a causa de uno de sus comentarios. De todas las películas que hice mucho en Hollywood, nunca tuve una dificultad con ningún actor. Con lo único que tuve dificultad, en mi vida he sido dos. Ha sido la señora Lolo Brígida y la señora María Félix. Pero más o menos cojean del mismo pie, yo creo. Claro, claro. ¿Verdad? No, ya nos conocíamos en muchas cosas, pero me invitó a su casa y quería conocer a mi marido. Pero yo creo que era una amistad, se hizo muy bonita con su esposo. Y llegan bienvenidos a su casa y todo, y se firmó la bandida, y todo iba muy bien. Kathy y María mantenían una buena amistad, que comenzó porque la misma protagonista de Enamorada invitó a Kathy y a su esposo a comer a su casa. La relación entre las histrionizas logró consolidarse, incluso sus familias habrían llegado a convivir. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Kathy se lastimó y estaban trabajando en la misma película, La bandida. Jurado se fracturó una pierna y el equipo de producción tuvo que ayudarla en su recuperación, para que se lograra filmar la cinta en tiempo. Además de que la actriz tenía toda la atención del personal, porque debían cuidar de sus movimientos, se veía obligada a llegar tarde a los llamados, porque no podía trasladarse con facilidad hasta las alejadas locaciones de Peña de Bernal, en la ciudad de Querétaro, donde se filmó gran parte de la película. Hasta que me rompí la pierna, y entonces esperando que llegara, llegaba tarde, y bueno, pues ni modo María Félix, pero llegó un momento que estaba en la escena y entonces ella pidió la cámara, me dice, porque yo soy la estrella, y entonces ahí la jurado dijo, señora. Estos detalles habrían molestado a María Félix, quien en un punto de las grabaciones pidió que la cámara solo apuntara a ella, porque según lo relatado por jurado, la doña habría dicho, yo soy la estrella, y este comentario, lo habría hecho en frente de todos sus compañeros, quienes también eran actores de renombre. Kathy no dejó pasar este comentario, y rápidamente le contestó, asegurándole que casi todos ahí eran estrellas, menos ella. Kathy rápidamente le contestó, señora, tan estrella es usted, como lo es Emilio Fernández, como lo es Pedro Armendariz, como es López Tarso y como soy yo. Yo creo que más que estrella, es usted una vedette. Pues tan estrella es usted, como es Emilio Fernández, como es Pedro Armendariz, como es López Tarso, como es Emilio Fernández y como soy yo. Yo creo que más que estrella es usted una vedette. Claro que nunca la debería haber dicho, porque ahí no hubo ya relaciones. Fanny se enojó conmigo porque decía que es María Félix la Marlon Brando de México. Ya que en ese tiempo a las vedettes, siempre se les consideró como artistas que pertenecían más a los cabarets que a las pantallas. Fue un comentario muy ofensivo para la doña, lo que causó gran enojo en ella, y en algunos de sus compañeros que escucharon a Kathy. Ya que María Félix, como una de las más importantes actrices de México, las personas que escucharon tan ofensivo comentario, cortaron relaciones con jurado, pues no concebían como algo correcto el que fuera llamada vedette y fuera cuestionado su éxito y talento. En la misma entrevista, jurado explicó que para ella, la protagonista de Juana Gallo, tiene un gran lugar en México y que es una de las mujeres más bellas del mundo. Por lo cual, se merece la admiración del público por su talento y su belleza. Sin embargo, aseguraba que no solo ella debe de recibir respeto y aplausos, sino todas las actrices que también se esforzaron por construir su carrera en el cine. Después de que esto sucedió y que terminaron las grabaciones de la película, La bandida, también llegó el fin de su cercana amistad. Yo considero que María Félix tiene un gran lugar en México, que es una de las mujeres más bellas del mundo, pero yo creo que todos nosotros y las que hemos trabajado en tantas partes, tenemos un respeto como actrices. Aunque la amistad entre ellas no se recuperó en algunas entrevistas, jurado admitió que ese comentario solo fue para bajarle los humos, ya que realmente la admiraba y sabía que era talentosa. Asimismo, lamentó que su relación con la doña haya terminado de esa manera y solo por un comentario. ¡Suscríbete al canal!